La plataforma municipalista en defensa de la sanidad pública se hace realidad tras la puesta en común de un manifiesto. Un texto que va en contra de la precariedad, los recortes y la privatización de los servicios públicos. Tras varias reuniones y todavía con la resaca de la manifestación del pasado sábado, sindicatos, partidos políticos del espectro de la izquierda y asociaciones han conformado una mesa para llevar a cabo acciones concretas. Este manifiesto para su adhesión lo vamos a llevar con una moción a los distintos ayuntamientos de la provincia y también a la Diputación Provincial para que se hagan eco todos los equipos de todos los ayuntamientos de la provincia y tengamos la posibilidad de que se adhieran también a este manifiesto en todos los lugares y todos los rincones de la provincia. A esta mesa se han sumado colectivos como Facua y Marea Blanca. Esta última no quiso adherirse desde primeras hasta que ha comprobado las líneas a seguir por parte de la plataforma. Ahora después de este manifiesto sí se sabe a lo que nos referimos, no a los recortes. Reconocer que los recortes que hubieron desde el 2009 han sido un error, que no se va a volver a repetir esos errores y un compromiso de la Junta de Andalucía, no solo con un plan de choque a corto plazo, sino un compromiso de decir que con la sanidad pública no se juega. En contra de la privatización, en contra de la precariedad, a favor de la sanidad, miles de personas venidas de toda la provincia recorrieron el pasado sábado la principal arteria de la ciudad en protesta por la política que está llevando a cabo la Junta de Andalucía en materia de sanidad. Marea Blanca, sindicatos y la plataforma municipalista encabezaron la manifestación. Partidos políticos estuvieron también presentes exigiendo cambios en la sanidad por parte del gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla. Lo único que conseguía Moreno Bonilla era presentar un supuesto superávit que no obedece más que a la enorme cantidad de fondos que el gobierno de España está trasladando a las comunidades autónomas para combatir el COVID. Recuperar al menos lo que teníamos justo antes de la pandemia, es decir, la facilidad de acceso a nuestros médicos. La ciudadanía está harta de la teleasistencia, está harta de la teleconsulta. Quiere ver a su médico, quiere poder mirarle a la cara. Y necesitamos que se deje de usar esa ley del señor Aznar del año 97. Debemos derogarla, que fue ahí donde se abrió la puerta, se abrió la veda a que se pudiera usar el dinero público en privatizar. Una frase que también decía el presidente de la Junta la semana pasada, que él es un comercial. Pues efectivamente, si vemos cómo van las cifras del aseguramiento privado en Andalucía, entendemos perfectamente por qué, habiendo recursos, no se contrata a más profesional sanitario en Andalucía.